No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así Matiendo un corazón De amor De amor sin dueño Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti Si algún día no te tengo Que no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti 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 Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti Gracias por ver el video.